Una imagen que atrapó a muchos. Es la historia de Marjorie, una joven de 19 años, originaria de Turín, Aguachapán, que todas las mañanas sale a vender dulces retando su parálisis motriz, con el único fin de ahorrar para poder ir a la universidad el próximo año. Ya que mi gran sueño es ser psicóloga, pero mis recursos son pocos. Mi mamá no puede por recursos económicos, así que yo no quiero ver mis sueños tirados. La conocimos hace algunos días y la volvimos a ver. Solo que en esta ocasión fue ella junto a su mamá quienes viajaron hasta San Salvador. Porque les teníamos una gran sorpresa. La cadena de almacenes La Curazao, en el marco de la iniciativa Martes para Dar, decidió obsequiarles diferentes productos. No es impresionante la historia de ella, desde los cinco años trabajando, vendiendo dulces para ayudar a su mamá, para poder salir adelante, para poder pagar el transporte, la comida, para poder asistir al colegio. Vean qué emocionante. Marjorie ni encontraba qué hacer, pero en cuestión de minutos se dirigió al área de refrigeradoras. ¡Qué señorita más inteligente! Nos dijo que esta bendición la aprovecharía para llevarse a su casa electrodomésticos, que le permitirán comenzar un pequeño negocio. ¡Buena decisión! Desde que me dijeron que escogiera a unos electrodomésticos, yo pensé en eso, porque en el lugar donde yo vivo existe mucha calor, entonces creo que sería más conveniente que yo vendiera charamucas, tobollillos, para que los demás se refresquen y ella me pueda ayudar un poquito. Marjorie se ganó el corazón de todos en este lugar, contando los sacrificios que hace desde pequeña para salir adelante, teniendo en cuenta que su papá la abandonó, pero a cargo quedó su mamá, quien hasta la fecha trabaja lavando ropa para garantizar el sustento. Con base a todo esto, es claro el impacto que la familia tendrá, gracias a los obsequios de la Cura Sao. Estamos muy contentos de poder ver cómo una compra, que para nosotros puede ser tal vez mucho más fácil, más alcanzable, parece algo que le transforma la vida, que le aporta muchísimo al negocio, y que la ayuda a seguir saliendo adelante como lo ha venido haciendo. Marjorie y su mamá salieron felices, y quién no. Desde ahora tendrán muebles y electrodomésticos nuevos, que nunca imaginaron, pero las bendiciones existen, y ellas lo comprobaron. Marjorie y su mamá salieron felices, y quién no.